Namasté Un placer estar nuevamente con todos ustedes en la gran tribu de Intihuacá y agradeciendo siempre el apoyo incondicional de tanta gente y aprovecho este encuentro para comentar el trabajo que estamos haciendo probablemente yo le ponga voz a lo que muchos están pensando de hecho estamos viviendo esta experiencia todos juntos construyendo un umbral de conciencia entre todos las devoluciones, las suscripciones forman un campo de información y de energía que va creando una plataforma de conciencia para que este nuevo tiempo que nos espera llamémoslo post pandemia encuentre recursos para poder organizarnos en este nuevo tiempo donde la experiencia de esta mente no condicionada va a ser la regente organizadora, creadora de esta nueva realidad y esto lo estamos haciendo entre todos casi 100.000 personas suscriptas están generando un campo de información y de energía una plataforma vital para que la nueva conciencia anide allá este nuevo hombre este nuevo hombre en este nuevo tiempo y lo estamos haciendo entre todos es muy hermoso poder comentar esto porque somos todo un grupo no hay una cabeza vamos todos trabajando en el mismo nivel sintonizado en la misma ecuación al nivel del corazón por eso es tan fuerte por eso es tan importante por eso mi agradecimiento es a esta comunidad de almas que cree que algo nuevo estamos creando gracias gracias a todos vamos a seguir en este ciclo de preguntas y respuestas que nos mandan siempre nuestros hermanitos voy a hablar en una pregunta que surgió del último video el último video llamaba existir o vivir donde yo expongo así brevemente que la existencia es un estado de conciencia donde todos los reinos existen cada uno en un estado de conciencia obviamente que el reino humano es la conciencia más exaltada y dentro del reino humano hay una división también aquellas personas que existen millones de personas existen en el modelo clásico de la mente ordinaria o la mente de vigilia y hay otros que en ese umbral saltan el muro y se atreven a vivir salen del condicionamiento a la libertad de poder vivir la vida donde expresamos el potencial del espíritu entonces Carlos nos pregunta esto maestro la pregunta es ¿cómo lograrlo? ¿cómo hacerlo? ¿cómo escapar a la enfermedad? gracias por contestar me pareció muy interesante la pregunta porque planteamos en ese caso a la enfermedad como algo que hay que escaparle algo que hay huir huirle algo que hay que tapar muchas veces con medicamentos otras veces con viajes otras veces comprando cosas es decir ¿de qué forma puedo estar más lejos de la enfermedad? precisamente esa es la visión que nos encadena a esta limitada existencia que vivimos esa es la propuesta de la mente ordinaria ¿cómo podemos escapar a la enfermedad? escapando de ella no entendemos la metáfora y la enseñanza profunda que trae el síntoma o la enfermedad es el último recurso que tiene la gran inteligencia del cuerpo para decirnos estamos en un lugar equivocado estamos repitiendo y repitiendo historias del pasado que no logro comprender que me comprimen en un modelo muy pequeño de vida entonces expreso con un síntoma el punto donde tengo que reflexionar ¿de qué se trata esto? manifestar una enfermedad en el nivel físico no lo he registrado en el nivel emocional no lo he registrado en el nivel mental y ahora aparece en el plano físico ¿por qué? ¿para qué? ¿es un castigo? ¿o es una enseñanza? ahí empieza en esta dualidad a encontrar dos puntos de vista el clásico hay que luchar contra la enfermedad o huir de ella modelo cuántico voy a enfrentar amorosamente la enfermedad y en el silencio de mi meditación y en la confianza absoluta en este proceso voy a entender lo que la inteligencia me está reclamando a través del síntoma trae implícito la información energética que tiene en sí misma los modelos del cambio esta es la forma como yo puedo salir de este embrollo de la existencia lineal y transformarme realmente en un individuo que puede transitar el modelo de la libertad y la crisis la enfermedad las cosas que me suceden que me colocan en un lugar complejo son los elementos que me puedo valer para empezar a transformarme en este cambio interior que surge de una comprensión profunda de las señales que estoy leyendo todo el tiempo no voy a huir de la enfermedad no la voy a tapar la enfermedad la voy a escuchar y en este modelo cuántico de relacionarme con la enfermedad voy a encontrar esa escalera que haga que pueda subir el muro limitante de la vida de la existencia básica a una vida plena y cuando entiendo esto me voy a dar cuenta que fue un elemento fantástico y maravilloso para poder integrarla a la enfermedad transmutarla y ser esa la perla que me enseñó a un nuevo modelo de vida y de ser pero tenemos que confiar absolutamente en esto cuando estamos conectados con nuestro corazón allí se disipan las dudas el modelo cuántico de la vida real en la cual yo hablo surge en la conexión mística con nuestro corazón es el alma la que empieza a conjugar la alquimia que nos transforma y tenemos que confiar en eso porque no hay algo trascendente que superviva todo esto que no sea el alma ese alma que nunca fue creada que siempre existió que hoy opera en nosotros y tiene un lenguaje que se expresa en nuestro corazón y abre oportunidades maravillosas para este cambio que estoy proponiendo salir de la existencia a la vida real y siempre la crisis es la que nos lleva a replantearnos nuestra vida esto es todo lo que la vida tiene esta existencia lineal es todo lo que la vida me da tanta belleza tanta magnificencia que veo alrededor mío para esto tiene que haber algo más allá y cómo puedo llegar a ese más allá pensando elucubrando o sintiendo que hay un mundo que me espera primero acá adentro y después allá afuera donde ya no hay diferencia del mundo interior al mundo de afuera y voy entendiendo las leyes cómo funcionan las leyes del modelo cuántico del modelo del amor al modelo de la mente he pasado muchos años en el modelo de la mente y conozco sus leyes y conozco sus huellas en mi cuerpo el dolor la frustración la vejez la enfermedad conozco sus huellas y ahora estoy descubriendo el paradigma del amor entonces se abre un portal enorme de certeza que me lleva a traspasar este muro que parecía inaccesible y me encuentro con un multiverso ¿qué significa un multiverso? significa universos latentes que están esperando para que yo pueda elegir cómo quiero vivir un universo de posibilidades infinitas que están disponibles para esta mente cuántica que se atrevió a vivir y ahí surge la sincronicidad de los hechos que van conformando esta realidad maravillosa que surge de mi corazón entonces el hombre se va soltando a la abundancia y va dejando atrás las miserias de una vida lineal se atreve a vivir cómo hacerlo confiando en que cuando saltamos el muro hay un universo de posibilidades que nos están esperando y hay mucha gente que piensa más vale malo conocido que bueno por conocer recuerdan ese refrán mutilante terrorífico que prefieren esa vida fragmentada a una verdadera vida porque allí hay riesgos no sea cosa que me ilumine y en ese otro espacio del muro para afuera se manifiesta el verdadero sentido de esta vida que es vivir en una forma real no desde la memoria de un yo histórico que no produce ningún cambio en este modelo vivir en la frecuencia del momento presente donde el alma genera una realidad acorde a nosotros eso es vivir y yo quiero inspirar a la gente en estas charlas a que se animen a pegar el salto que las cosas que nos pasan en este mundo que nosotros creamos en este mundo limitante muchas veces tenemos que entender que son señales para poder trascenderlo si no la humanidad no tiene un futuro no vamos a crear un nuevo modelo de este hombre de naturaleza cuántica vamos a seguir siempre creando la misma historia repitiendo las cosas que han repetido los que nos han precedido esta es la aventura vital lo que le da sentido a nuestra vida transformar la crisis y la enfermedad en un trampolín para que nos dispare la inspiración para entrar en un nuevo modelo cuántico absoluta inteligencia coherencia infinita confianza infinita vamos a atrevernos a vivir este modelo que es el modelo digno del amor que la divinidad nos propone allí nos vamos a encontrar los guerreros de luz namasté para que nos damos todos con las las wanes nos vamos a ir